Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, arrancamos otro programa de 100% Muzzle. En este caso estamos en el Camp Trail Running de Villa Langostura y compartimos un lindo momento con distintos corredores de la zona. Así que bueno, vamos a compartir las imágenes. ¡Gracias! Estamos con Martín Rodríguez de Angostura Running y nos va a comentar un poquito qué es este evento que estuvimos compartiendo con todos los chicos. La diferencia que marcamos con este Camp es que es una clínica y un Camp juntos, los dos. Lo que vendría a ser el viernes se dictó la clínica, con cuatro disertantes, un deportólogo, un profesor de educación física de alto rendimiento, una psicóloga deportiva y un corredor de élite. Cada uno se expresaron en su materia, en lo que saben, y la verdad que ayer fue un éxito en la clínica. Hoy, sábado, sábado y domingo dictamos la parte del Camp. El Camp de entrenamiento es esto, salir al campo, salir a la montaña, explicar qué métodos nos convienen a nosotros, qué métodos nos sirven a nosotros y más que nada hablamos mucho de la experiencia, qué resultado nos da entrenar acá en la montaña. Y querías preguntarte, ¿qué diferencia hay entre este Camp que vos tenés acá, que me estás comentando, y otro tipo de Camp? ¿Qué diferencia habría? No, por eso, hay otros Camp que lo que se dictan es, solo salen a entrenar, nada más. Nosotros marcamos una diferencia que es un Camp muy, muy pedagógico, ¿sí? Se para, no se sale solamente a entrenar. Acá, cada 20, cada 20 minutos, se para, se explica, ¿sí? Desde cómo se debe comer, qué se debe comer, qué cosas nos trae a nosotros resultados, ¿sí? Y qué, entre comillas, qué secretos cada uno, cada corredor tiene, ¿sí? Nosotros no guardamos nada, la idea es explicarles, enseñarles a la gente para que no cometa otros errores como lo hemos cometido en su momento. Martín, quería preguntarte, ¿cómo se va a hacer el entrenamiento de un corredor running? O sea, todos tenemos, yo voy al gimnasio, también tengo una forma, tengo una dieta en particular. ¿Cómo se da la dieta o el entrenamiento de un running, digamos, de una persona que corre? No, la dieta es, básicamente, tiene que ser igual para todos los deportistas. Es una dieta sana, ¿sí? El tema de los carbohidratos, hay que saber qué tipo de carbohidratos. Hay carbohidratos simples, otros compuestos. Entonces, ¿qué carbohidratos se debe comer? ¿Sí? Comemos, tomamos proteína, nos alimentamos de la proteína, que es lo que hace que el músculo siga estando activo. Bien, nos vemos. Bueno, eso es más o menos los consejos que nosotros le decimos a la gente. Y con respecto a lo que es entrenamiento, nosotros trabajamos mucho sobre la pista. Me parece que la pista, hay que volver a los origen. Es el lugar donde te enseña a correr, es el lugar donde vos podés mantener un ritmo. Es un lugar donde te enseña a manejar ritmos altos, que esas son cosas muy importantes. Sí, la montaña tiene mucho de Fartle, y Fartle en inglés es cambio de ritmo, muchos cambios de ritmo, pero te da otras cualidades, te da una percepción que tiene que ver con el equilibrio, con la fuerza muscular, muy importante. Te quería preguntar, ¿cómo fue el recorrido que hicieron hoy todos los chicos? Veo que hay gente no solo de Villa Langostura, sino que también de otros lugares. No, la invitación fue para todo el mundo, ¿sí? Para todas las localidades de la provincia, y un poco más. Hoy sabemos que las redes viralizan un montón, así que han venido gente desde Trelew, que no son de acá de la provincia. Gente, no, tenemos, no sé, Andacoyo, bueno, no recuerdo todas las localidades, ¿sí? De Neuquén Capital, y la verdad que la gente está recontenta. Recontenta porque lo hemos dado todo, y nada, lo están disfrutando. Está buenísimo, buenísimo que se hagan este tipo de cosas en la localidad. Y por último, yo defino mi deporte de gimnasio como lo más grande que hay, ¿no? Algo que me cambió la vida, y te quería preguntar a vos, si tenés que definir el running para vos, definilo con tus palabras. No, es un estilo de vida, es un estilo de vida. Como todos los deportes, yo elegí este estilo de vida, ¿sí? Ser corredor de try, corredor, corredor de running, ¿sí? Sí, pero corredor de try, porque nos toca en esta localidad, que el try tiene que ver con correr en senderos montaña. La verdad que somos apasionados, vivimos la montaña con una felicidad, así que estamos muy contentos. ¿Qué le dirías a la gente que te está mirando en este momento, y que no se anima a practicar este hermoso deporte que es el running, qué le dirías? No, primero que vaya al gimnasio, ¿sí? Que se acerque al gimnasio, que empiece a entrenar un poco la fuerza, ¿sí? Y que se acerque con la gente, con los grupos que tienen cerca de sus casas, ¿sí? Para correr. Primero, yo les diría que vayan al gimnasio, se mantengan un poco, que hagan toda una base, ¿sí? De fuerza, y después de a poquito vamos ganando la capacidad aeróbica que se logra, sí o sí, en el campo, en la calle. Bueno, aquellos que se quieran contactar con nosotros, el grupo de Angostura Running, ¿sí? Me pueden ubicar o por Facebook, Angostura Running, ¿sí? O Martín Rodríguez, que es mi otro Facebook. Así que mi número de teléfono es 02944-616706. Así que te espero cuando quieras, ¿sí? Y nos volvemos a ser amigos. En las noticias 40 de Villa de Angostura, en nuestra localidad, Pollería El Pampa. Pollo arrollado, pollo lapisa, millanesa, chorizo, las mejores pechugas de Villa de Angostura, todos los encontrás en Pollería El Pampa. En Avenida Arrayanes, al 219, local 9, en nuestra localidad, se encuentra Sinergia. Todo en deportes. Sinergia, impulsados por el deporte. En Avenida Arrayanes, al 219, local 9, se encuentra ubicado Rizos, peluquería unisex. Cortes en general, tintura, reflejos, permanentes, botos capilar, en Rizos, peluquería unisex. Bueno, como podemos ver en los ejercicios de hombro, acá estamos haciendo vuelo con mancuerna. Lo que podemos hacer en los ejercicios de hombro, como trabajamos con peso liviano, es hacer super series, de 4 series, 12, 15, 18 y 20 repeticiones, para marcar bien el músculo. Acá estamos haciendo vuelo con una sola mancuerna. Lo que tratamos es que la mancuerna, como señalo ahí en el video, no toque mi cuerpo. Siempre arrepentiendo la altura del hombro, para no lesionarnos, no lesionarnos el tendón. Acá estamos haciendo hombro tras nuca, con la barra slider. Lo que hacemos acá en este ejercicio, es que la barra no baje más de la altura de la oreja. Si no, ya podemos lesionarnos los hombros, los tendones, así que hay que tener mucho cuidado, cuando hacemos ese tipo de ejercicio. Acá hacemos elevación frontal con barra. Lo que hacemos es, flexionar bien los codos, y llevar la barra hacia la pera. Este ejercicio, concentrado, sentado en un banco, se llama, press militar Arnold. Lo que hacemos es, elevar la mancuerna y girarlas. Tratamos de que no se choquen, al elevarlas. Recuerden que, siempre que hagamos hombros, trabajamos con peso liviano. Peso liviano, y muchas repeticiones. Acá estamos haciendo el último ejercicio de hombro, para, rematar de, de hinchar el hombro. Estamos metiendo bastante peso. y este ejercicio, lo hacemos siempre que terminamos de, ejercitar bíceps, espalda, tríceps, hombro. Se llama, contracción muscular. Lo hacen todos los, los culturistas, los fitness, de Estados Unidos. para regenerar más, más fibras en el músculo. Se contrae, durante 5 a 10 segundos, aguantando la respiración. y así logramos una mayor densidad, y que el músculo, se estimule, y nos ayuda, a crecer mucho más rápido. Y recuerden que, como siempre digo, antes de empezar un ejercicio, sea de hombro, de tríceps, de bíceps, calentemos bien el músculo. Se hacen 2 series, de 20 a 15 repeticiones. Y de ahí arrancamos, a hacer nuestra rutina. Bueno, este fue todo el programa de 100% Muscle, en el Camp Trial Running, de Villa Langostura. Acuérdense que pueden encontrarnos, en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y en nuestro canal YouTube, 100% Muscle. Así que bueno, como siempre digo, no se olviden de muscular. ¡Gracias!